En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es saludable, siempre hace bien la oración, pero muy especialmente cuando queremos acercarnos al misterio que es Dios mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La manera clásica y más frecuente de enunciar el misterio de la Trinidad es usando la expresión una naturaleza y tres personas. Es necesario afinar, es necesario precisar muy bien estas palabras. Palabras, porque cuando hablamos de este nivel de conocimiento teológico, utilizamos las palabras en sentidos muy precisos. Y es verdad que una palabra mal utilizada siempre produce confusión o produce malos entendidos, pero en el caso del misterio de Dios, en el caso del misterio trinitario en particular, los errores de comprensión rápidamente degeneran en distintas formas de herejía. Las herejías más importantes, por favor, para sus apuntes, las herejías más importantes con respecto a la Trinidad son el modalismo y el triteísmo. El modalismo enfatiza muchísimo la unidad, pero de una manera inadecuada, porque llega al punto de decir que las personas divinas son simplemente modos de, modos de mostrarse Dios, como el que se pusiera un vestido diferente. Ese es el modalismo. El modalismo no es bíblico, el modalismo no tiene respaldo bíblico. El modalismo es contradicción del dato revelado, porque efectivamente, si encontramos en la Biblia, por ejemplo, que Cristo oró, pues, ¿cómo va Dios vestido de hijo, orarle a Dios vestido de padre, por utilizar esa metáfora del vestido? Entonces, el modalismo no es bíblico, es contrario al dato revelado. La otra posibilidad es el otro extremo, digo mejor, es el triteísmo, que como indica, inmediatamente nos suena, como indica su etimología, quiere decir tres dioses. Es como enfatizar demasiado la parte de las personas y la diferencia entre las personas divinas. Entonces, precisamente, la maravilla de una buena enseñanza trinitaria, que es lo que estamos queriendo hacer en este curso, ¿la maravilla cuál es? Pues, la maravilla es que nosotros podamos hablar de unidad y de trinidad sin contradicción. Lo importante es que se note que la unidad es la unidad de la naturaleza y la trinidad es la trinidad de las personas. No son tres naturalezas y no es una sola persona, son tres personas. Pero, claro, ¿cómo se da esto de una naturaleza y tres personas? Pues, ese es el tema que una y otra vez surge cuando estudiamos la trinidad. La palabra naturaleza, ¿a qué se refiere? Naturaleza se refiere a lo que es propio de un ser, las propiedades que caracterizan a un ser independientemente de lo que otros hagan o quieran hacer con él o la manera como se relacionen. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que es natural, es natural para un pez el estar en el agua. Nosotros no tenemos que entrenar al pez para que esté en el agua, no tenemos que explicarle que debe estar en el agua. Él no tiene que hacer ejercicios para poder estar en el agua, sino que es lo natural, es lo propio de él por su propio ser. Lo que caracteriza a un ser por su propio ser, por el solo hecho de ser, en una determinada esencia, eso es lo que llamamos naturaleza. Como hemos explicado, me parece, en alguna otra reunión, la palabra naturaleza se refiere al verbo nacer. Es al verbo, el verbo es nascor en latín. Nascor, naceris, nashi, natusum, que significa nacer. Y de natus, que quiere decir nacido, viene naturaleza, natura. Lo que se tiene por natura es lo que se tiene por nacimiento. Que, por supuesto, no implica, ya cuando tomamos el concepto filosófico, por supuesto, no implica que todo tenga que tener un nacimiento, sino más bien lo que está indicando es que naturaleza es lo que un ser tiene como por su propia esencia. No lo ha recibido de otro, no lo ha aprendido, no es fruto de un esfuerzo, decisión o entrenamiento. Es lo que es propio de ese ser. El concepto de naturaleza es muy importante porque cuando nosotros hablamos de lo que es natural, estamos hablando de lo que pertenece a los seres por el solo hecho de ser. Y por eso hay todo un desarrollo que es lo que se llama el derecho natural. El derecho natural lo que quiere es estudiar cuáles son precisamente los derechos y también las responsabilidades que cada ser tiene precisamente porque es, porque es lo que es. Entonces, la dignidad, por ejemplo, la dignidad de la persona humana, la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano no la dan los papás, no la da el Estado, no la da una raza, no la da una etnia, no la da una religión. También el solo hecho de ser humano, es decir, tener naturaleza humana, ya da unos derechos. Ese es el concepto de ley natural, lo que es propio de la naturaleza de las cosas. El concepto de ley natural, este es como un paréntesis, se opone, bueno, se opone no, tiene una relación dialéctica complementaria con lo que llamamos ley positiva. La ley positiva, ¿qué quiere decir? Positivo viene del verbo poner. Pono, ponis, ponere, poni, positum. Positum quiere decir lo que se ha puesto. Y de positum, de la palabra positum, viene positivum. Positivum es lo que se ha puesto, lo que se ha añadido. Entonces, ¿qué es el derecho positivo? ¿O qué es la ley positiva? Es la ley que ha sido decretada, que ha sido acordada, que ha sido promulgada y que por consiguiente debe ser custodiada, defendida y, en cierto sentido, hecha obligación por la autoridad correspondiente. Entonces, uno ve que hay una ley positiva que es fruto de decisión, de liberación y una imposición, en el buen sentido de la palabra, imposición, poner adentro. Y, en contraste, tenemos la ley natural. Lo propio de la ley natural es la ley que brota de lo que las cosas son en sí mismas. Entonces, un perrito, yo puedo hablar de ciertos derechos en cierto lenguaje, yo puedo hablar de los derechos de los perros, pero, indudablemente, el perro, por ser perro, tiene su naturaleza, el hombre, el ser humano, por ser humano, tiene su naturaleza. Entonces, yo puedo hacer comparaciones entre los derechos de un árbol, los derechos de un perro, los derechos de un hombre, los derechos de un niño. Ese tipo de estudios son los propios de la ley natural. Bueno, esta aclaración sobre lo que es naturaleza. Observemos que la naturaleza depende completamente de lo que las cosas son. Por eso, en muchos textos de autores como Santo Tomás, naturaleza se utiliza como un sinónimo de esencia. En Dios hay una sola esencia. Si yo pregunto qué es Dios o pregunto quién es Dios, más precisa es la pregunta qué con respecto a la esencia. Si yo pregunto qué es Dios, es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando yo hablo de Dios, cuando yo hago esa pregunta, lo que estoy diciendo es que me estoy refiriendo a la esencia. Y como la naturaleza se refiere a las capacidades, posibilidades, facultades que derivan directamente de la esencia, entonces podemos decir que la naturaleza es la expresión de la esencia. La naturaleza es la primera consecuencia de la esencia. Puesto que tú eres, eso se llama esencia, puesto que tú eres un ser humano, tienes naturaleza humana. La naturaleza es la primera expresión, la expresión primera y necesaria de la esencia. En ese sentido y en muchos textos, naturaleza y esencia vienen a ser prácticamente equivalentes. Así, por ejemplo, cada uno de nosotros puede decir que tiene esencia humana. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que si alguien pregunta ¿qué es Nelson? En el caso mío, ¿qué es Nelson? Hay que decir un ser humano. Pero si pregunta ¿qué es Roberto? ¿Qué es Juliana? ¿Qué es Marta? Pues la respuesta va a ser seres humanos. En ese sentido compartimos una misma esencia. En ese sentido compartimos una misma naturaleza. Y de nuevo, esto tiene consecuencias cuando nosotros hablamos de los derechos en el derecho natural, en la ley natural. Porque si Marta tiene esencia humana, tiene naturaleza humana, y si Javier tiene naturaleza humana, entonces hay unos derechos que son propios de Marta o de Adriana o de quien sea, lo mismo que son derechos de Julián, de Javier, de Ernesto o de quien sea. hay derechos que pertenecen, que brutan de la naturaleza misma y cuando nosotros compartimos una misma naturaleza, compartimos esencialmente, fíjate el adverbio, esencialmente unos mismos derechos. Eso es lo que quiere decir naturaleza. A eso es a lo que hablamos cuando decimos naturaleza. Pero como hemos expuesto en una clase pasada, una de las propiedades, una de las capacidades propias de la naturaleza espiritual es el entendimiento. Yo no puedo hablar de una naturaleza espiritual sin entendimiento, es decir, sin ese modo particular de inteligencia. Yo no puedo hablar de naturaleza espiritual sin hablar de entendimiento. Yo no puedo hablar, eso también lo demostramos, en una clase pasada. Yo no puedo hablar de que hay una naturaleza espiritual sin voluntad. El entendimiento y la voluntad son las dos facultades, las dos operaciones necesarias, dos operaciones necesarias donde hay ese ámbito de lo espiritual. Ese ámbito de lo espiritual lo tenemos nosotros los seres humanos. En nosotros se manifiesta precisamente como capacidad de entendimiento y lo propio del entendimiento humano, lo cual también hemos comentado en otra clase, lo propio del entendimiento humano es la capacidad de captar, de recibir la forma, la capacidad de recibir la forma, forma en sentido metafísico. Y forma, ¿qué quiere decir? Forma quiere decir básicamente la estructura, la configuración, el principio de funcionamiento en aquellas cosas que funcionan. Eso es lo que nosotros queremos decir con forma. Entonces, el entendimiento implica la capacidad de captar, de recibir la estructura, la capacidad, por lo tanto, de acercarse y en muchos casos podemos decir captar el ser. Así, por ejemplo, cuando yo examino la estructura de algo sencillo, como por ejemplo una mesa, yo tengo la capacidad de recrear esa mesa. Esa mesa, como decíamos en otro curso, porque lo comentó alguna de ustedes, esa mesa queda en mí. La mesa queda en mí. No materialmente, obviamente yo no tengo madera en mi cabeza, no es la madera lo que queda, pero queda la estructura, entonces yo puedo de alguna manera tener la mesa en mí. Pero no solo la mesa, una persona que haya estudiado mucho de mecánica puede tener en su cabeza un motor, sabe cómo funciona un motor, qué se necesita para un motor, tiene el motor en su entendimiento. El entendimiento nos permite atrapar las cosas en lo que son, captarlas, asimilarlas, recibirlas, acogerlas en lo que son. Eso es lo propio del entendimiento. A eso que uno tiene en el entendimiento es lo que nosotros llamamos ideas, es lo que llamamos conceptos, y a partir de los conceptos nosotros podemos hacer juicios y podemos hacer razonamientos y podemos hacer deducciones y por eso podemos interactuar con las cosas. La inteligencia que en el caso de los seres humanos es inteligencia racional, esa inteligencia capta las cosas, pero después de captarlas y de comprenderlas puede volver sobre las cosas y al volver sobre las cosas puede cambiarlas, mejorarlas. Por eso una prueba irrefutable de inteligencia es la capacidad de entender algo y comunicarlo, entender algo y explicarlo, entender algo y repetirlo, entender algo y sobre todo mejorarlo. Es la gran prueba de la inteligencia, de la inteligencia en sentido propio. Por eso ya ustedes me han oído que no es adecuado realmente el término inteligencia artificial, teléfono inteligente, casa inteligente, delfines inteligentes, no es la mejor terminología, porque ahí estamos reduciendo la inteligencia al simple resolver problemas y además son problemas que se resuelven a partir de estímulos. En cambio, la inteligencia, la verdadera inteligencia, va mucho más allá del estímulo porque lo que busca es el ser de las cosas. Podemos decir que a través del entendimiento, que es el nombre que estamos prefiriendo cuando hablamos de inteligencia humana, a través del entendimiento nosotros nos abrimos al ser de las cosas, lo que las cosas son. Y por eso cuando usted percibe claramente, cuando usted entiende claramente cómo es un motor, usted puede volver a hacerlo, usted puede mejorar ese motor. Entonces hay motores que han sido mejorados de una manera fantástica, fantástica. Cuando pensamos en los primeros motores de combustión o los motores de vapor de agua y pensamos en los motores híbridos que hay hoy, los motores eléctricos que hay hoy, uno ve que hay un progreso, ese progreso ¿en qué se basa? En la capacidad de entender el ser, la capacidad de acoger el ser, de eso es de lo que se trata, eso es lo que nosotros llamamos entendimiento. Y luego, junto al entendimiento, que es una facultad espiritual, tenemos otra facultad, otra posibilidad de operación que se llama la voluntad. La voluntad es la que me permite no ser indiferente frente a lo que conozco. Decíamos al explicar el tema de la voluntad que la voluntad hace que yo no sea indiferente, todo importa. ¿Por qué? Porque el hecho de existir es un bien. Ahora, que se puede existir mal, esa es otra cosa, pero el hecho escueto, el hecho simple de existir es un bien. En cambio, la nada no puede tener ningún bien. Por eso no se puede ser indiferente frente a aquello que se conoce. Esto es característico de la naturaleza espiritual. ¿Quiénes tienen, quiénes tenemos naturaleza espiritual? Los seres humanos, los ángeles, tanto los ángeles buenos como los ángeles caídos, y por supuesto Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que hay naturaleza, que hay una naturaleza espiritual en Dios, que esa naturaleza espiritual tiene operaciones, esas operaciones son entendimiento y voluntad. Alguien de ustedes preguntaba, magnífica pregunta, alguien de ustedes preguntaba, bueno, y no hay otras facultades, pero resulta que cuando uno se pone a analizar, uno se da cuenta que cualquier otra facultad, tal vez el candidato más fuerte sería la memoria, cualquier otra facultad, se puede conducir a la inteligencia, a la voluntad, o a una especie de combinación de ambas. Bueno, eso en cuanto a la naturaleza, pero el tema de la naturaleza, cuando lo aplicamos a Dios, cuando hablamos de la naturaleza divina, nos lleva a una serie de afirmaciones interesantísimas, porque cuando nos preguntamos cómo puede darse el entender en Dios necesariamente, tenemos que llegar a que en Dios tiene que haber uno que entiende y un entendido, o para ser más precisos, un conocente y un conocido, entonces, el conocer que es facultad necesaria, o sea, que no puede no darse, el entender que es facultad necesaria en Dios, pues nos habla de un cognoscente y un conocido, y el amar, que es lo propio de la voluntad, el reconocimiento del bien, la tendencia hacia el bien, el amar necesariamente nos habla de un amante y de un amado, como vamos a ver precisamente en la clase de hoy, esto con respecto al amor, lo destaca un autor muy importante llamado Ricardo de San Víctor, Ricardo de San Víctor, entonces, el amar requiere de amante y de amado, el conocer requiere de cognoscente y conocido, y nos damos cuenta que el cognoscente es distinto del conocido, ¿por qué? porque el cognoscente es el que conoce y el conocido pues es el que es conocido, entonces, nos damos cuenta que hay una diferencia pero esa diferencia es muy difícil de expresar, muy difícil, ¿por qué? por lo que ya hemos explicado en otras clases, porque el conocimiento que uno tiene como ser humano, incluso el conocimiento que uno tiene de uno mismo, es un conocimiento imperfecto, en cambio, cuando nosotros hablamos del conocimiento de Dios, tenemos que hablar de un conocimiento perfecto, al que no le falta nada, y un conocimiento perfecto, hace que lo conocido sea tan perfecto como el cognoscente, entonces, el conocido y el cognoscente, no se pueden diferenciar en cuanto a lo que son, cuando decimos que no se pueden diferenciar en cuanto a lo que son, estamos diciendo que son la misma esencia, si son la misma esencia, son la misma naturaleza, esto es lo que implica, o esto es lo que hace que podamos decir que no hay, atención, no hay dos dioses, porque hay una sola esencia, pero entonces ¿cómo puedo hablar de la diferencia entre el cognoscente y el conocido? Si no son dos, porque es exactamente la misma esencia y la misma naturaleza, ¿cómo puedo hablar en qué sentido son diferentes? Porque es evidente que no es lo mismo conocer a ser conocido, pero lo conocido es exactamente igual al cognoscente. Esa segunda parte, que lo conocido es exactamente igual al cognoscente, pues eso es lo que quiere decir que es una sola naturaleza. Pero ahora, ¿qué hacemos con la diferencia que hay en cuanto cognoscente y conocido? Lo que yo puedo darme cuenta es que hay una especie de relación que el verbo conocer, o mejor, la facultad de conocer, la operación de conocer. Esa operación de conocer, pues necesariamente está introduciendo una relación, una relación que es la relación que se da también cuando yo conozco algo. Fíjate que a veces utilizamos en español la palabra conocido, los conocidos, una persona conocida. Eso establece una relación. Sobre este tema de las relaciones es donde más vamos a tener que profundizar en muchos sentidos. El tema de las relaciones es muy importante. importante. Entonces yo puedo decir que en Dios no estamos hablando aquí de fuera de la relación adextra, sino en Dios mismo. en Dios mismo se da claramente una relación entre cognoscente y conocido. Esa relación no es accidental. ¿Por qué? Porque el conocer no es accidental en Dios. El conocer es propio de la naturaleza divina y todo lo que es propio de la naturaleza divina es necesario en Dios. En Dios no hay nada accidental. Si hubiera algo accidental sería como un agregado a Dios y eso ya no sería Dios. Entonces ¿a qué conclusión llegamos? Pues llegamos a una conclusión muy interesante pero a veces difícil de captar. Esa conclusión es definitivamente las relaciones en Dios son sustanciales son necesarias y son las relaciones las únicas que nos permiten hablar de una diferencia en Dios. Es decir la relación del conocimiento establece la relación entre el padre y el hijo y que nosotros llamamos padre y el que nosotros llamamos hijo. la relación del conocimiento es la que nos permite hacer esa diferencia solamente la relación del conocimiento pero en realidad son dos relaciones porque una cosa es la relación que yo tengo con lo que yo conozco y otra es la relación que tiene lo que yo conozco conmigo por ejemplo si yo tomo un libro vamos a suponer que esto es un libro si yo tomo un libro ojalá que sin que se caigan si yo tomo un libro yo tengo una relación con el libro que no es igual a la relación que el libro tiene conmigo porque por ejemplo yo conozco al libro y el libro no me conoce a mí entonces por eso se habla de dos relaciones entre el padre y el hijo una es la relación que tiene el padre con el hijo y otra es la relación que tiene el hijo con el padre las relaciones en general no son simétricas entonces se dan dos relaciones ahí y hay otras dos relaciones que provienen de la voluntad una es la relación que el padre y el hijo tienen con el Espíritu Santo y otra es la relación que el Espíritu Santo tiene con el padre y el hijo y así nos resultan un total de cuatro relaciones yo les invito a que escriban el esquema básico del curso misterio de Dios es muy bonito porque el esquema básico son los números del uno al cinco póngale cuidado en Dios hay una naturaleza hay dos procesiones acuérdate que la palabra procesión es la que hemos utilizado para referirnos a qué para referirnos a las operaciones necesarias que Dios tiene en cuanto a naturaleza espiritual cuántas son dos la procesión propia del entender y la procesión propia del amar o sea inteligencia y voluntad entonces en Dios hay una naturaleza en Dios hay dos procesiones en Dios hay tres personas en Dios hay cuatro relaciones y en Dios hay cinco nociones sobre las nociones hablaremos bastante después hoy estamos introduciendo el tema de las relaciones y las personas entonces en Dios hay una naturaleza en Dios hay dos procesiones las dos procesiones fruto de las operaciones las dos procesiones son las que dan origen a las cuatro relaciones cuáles son las cuatro relaciones la relación del padre con el hijo la relación del hijo con el padre cuál es la relación del padre con el hijo el conocer cuál es la relación del hijo con el padre el ser conocido cuál es la relación del padre y el hijo con el espíritu el amar ¿Cuál es la relación del Espíritu con respecto al Hijo y al Padre? El Padre y al Hijo. ¿Cuál es la relación? El ser amado. Ser amado en el sentido de ser resultado. Es que la palabra producto es horrible. Ser resultado, ser producto, ser fruto del amor que hay en Dios. El fruto del amor que hay en Dios. El resultado del amor que hay en Dios. La certeza del amor que hay en Dios. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, así son cuatro relaciones. Esas cuatro relaciones nos hablan de tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si miramos cuáles son las nociones que podemos aplicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, resultan finalmente cinco nociones. de las cuales, en nuestra clase pasada, mencionábamos la innacibilidad. Es una noción que es propia del Padre. Entonces, le repito el esquema. En la santa, en el santísimo misterio de quién es Dios, tenemos una naturaleza, dos procesiones, tres personas, cuatro relaciones, cinco nociones. Eso es lo propio de Dios. Eso es lo que afirmamos sobre Dios. Muy bien. Bueno, con estas claridades, que siempre tiene uno que volverlas a pensar, nos damos cuenta de dónde vienen las relaciones. Pues las relaciones surgen de las procesiones, las procesiones que son las operaciones propias y necesarias de una naturaleza. Es decir, de una naturaleza surge que necesariamente hay dos operaciones. De las dos operaciones tiene que haber dos procesiones. Es decir, esas operaciones tienen que hacer que proceda algo. De hecho, la palabra producto significa lo que viene de una procesión, lo que viene de un proceso. Entonces, hay un producto. Ese producto, pues es el que establece las cuatro relaciones. Y las cuatro relaciones son cuatro relaciones entre tres personas. ¿Por qué son relaciones? Entonces, ¿por qué cuatro relaciones producen tres personas? Tan horrible que es la palabra producen, me molesta. Pero hay que utilizarla. ¿Por qué las cuatro relaciones me están hablando de tres personas? ¿Por qué? Pues la relación entre el padre y el hijo, la relación del padre hacia el hijo, la relación del hijo hacia el padre, ahí hay dos personas. Pero luego, la otra relación es del padre y el hijo a la vez. Del padre y el hijo a la vez. Relación del padre y el hijo con el Espíritu Santo. Y luego, la relación del Espíritu Santo con el padre y el hijo. Por eso solo son tres personas. Bueno, después de todo esto que hemos dicho, evidentemente necesitamos aclarar el concepto de persona. Ahora, ¿qué vamos a decir sobre las personas? Bueno, vamos a apoyarnos. Vamos a apoyarnos en este enlace que, les repito, está para compartir con ustedes. La palabra persona, en griego prosopon, en latín se dice igual persona. La palabra persona, en griego prosopon, tiene su origen en el teatro. Es la máscara trágica o cómica que lleva el actor y que sirve para identificar al personaje. Esta es la parte importantísima de lo que estamos diciendo. Identificar al personaje. Alguien preguntaba, en otra clase que tuvimos, alguien preguntaba, bueno, pero ¿por qué se utiliza eso de máscara? Máscara como que indica una fachada, algo falso. No, aquí no se utiliza máscara en el sentido de algo falso. Aquí se utiliza máscara en el sentido de lo que identifica a un personaje. Eso es lo propio, lo que identifica a un personaje. Cuando hablamos de lo que identifica al personaje, estamos como diciendo lo que es propio del personaje. En este sentido, la persona designa la identidad del sujeto que actúa. La traducción de la llamada Biblia española, que es la traducción de Juan Mateos y Alonso Shekel, dice, traduce en la fórmula de Jesús, soy yo mismo por soy yo en persona. Jesús quiere designar su propia identidad. Observa que la palabra persona nos está conectando con esta palabra, la palabra identidad. La palabra identidad es la que tiene que ver con la pregunta ¿quién? Observa este detalle. La pregunta, la pregunta ¿qué? nos lleva hacia la naturaleza. La pregunta, ¿quién nos lleva hacia la identidad? Es decir, nos lleva finalmente hacia la persona. ¿Qué es algo? nos está conduciendo hacia la naturaleza. ¿Quién es alguien? nos está conduciendo hacia la persona. Es la gran diferencia que hay entre esas dos preguntas. Bueno, empecemos a hacer un recorrido, un recorrido histórico sobre cómo se ha utilizado esa palabra persona, la palabra prósopon. Resulta que en griego hay dos palabras. Hay dos palabras que se utilizan. Una es la palabra prósopon y otra es la palabra hypóstasis. Hypóstasis. La primera es una y. Hypóstasis. Entonces, a ver, la palabra prósopon nos habla de identidad. Y la palabra hypóstasis, que se traduce o se translitera al castellano como hipóstasis, esa palabra, ¿qué significa? Esa palabra significa lo que está debajo. Hypó quiere decir abajo o debajo o por debajo. Stasis hace referencia a un verbo que significa estar. Estar en el sentido de permanecer, sostenerse. Entonces, la hypóstasis es lo que está debajo. En latín, esa palabra hypóstasis se va a traducir después como subsistencia. Pero cuidado, en español la palabra subsistencia significa una existencia precaria. Por ejemplo, yo para mi subsistencia lo que tengo es esto. Subsistir es, casi podríamos decir como un existir en precariedad. En latín, subsistencia, lo que está indicando es lo que está debajo. Eso es lo que quiere decir. Pero ¿debajo de qué? Debajo, debajo de los accidentes, lo que permanece debajo de las apariencias y sobre todo debajo de los accidentes, debajo también de las distintas acciones. Y aquí nos empezamos a acercar al verdadero concepto de persona. Cuando nosotros hablamos de lo que está debajo en este sentido. Permítame dar un ejemplo a partir de lo que es una persona humana. Una persona humana, pues tiene muchas maneras de expresarse. En algún momento está feliz, o está triste, o está indignado, o está pensativo, o está nostálgico, o está preocupado. Todas esas descripciones de esa persona, porque son eso, descripciones. Todas esas descripciones, ¿qué tienen en común? O sea, yo diría, por ejemplo, Juan, cuando está alegre, es distinto de Juan cuando está disgustado. Pues a ver, Juan alegre y Juan enojado son distintos. Pero es el mismo Juan. O sea, en el fondo, fíjate la palabra que utilizamos, en el fondo. Es decir, debajo de si está alegre o si está disgustado, debajo de eso hay algo que permanece. Eso que permanece es la identidad de Juan. Por ejemplo, yo puedo darme cuenta, vamos a decir que Juan es una persona muy preocupada por la justicia. Muy, muy preocupada. Es decir, el elemento justicia es importantísimo para él. ¿Qué podemos suponer de esa manera de ser? Fíjate el verbo que utilizo, manera de ser. Eso quiere decir identidad. Si a Juan le interesa muchísimo la justicia, es algo que es como propio de su identidad. Yo puedo ver a Juan feliz porque se hizo justicia en un caso. Había por ahí un tramposo que quería salirse con la suya, pero no le funcionó. Y Juan está feliz. En otro momento, me encuentro con Juan y lo encuentro terriblemente disgustado. ¿Y por qué está disgustado? Hombre, porque tenemos un caso muy grave en la alcaldía, supongamos. Tenemos un caso muy grave de un despido injusto y nadie hace nada. Entonces, fíjate, exteriormente yo puedo ver que Juan está muy disgustado en un caso y que Juan está muy feliz en otro caso. Pero si lo pienso bien, hay algo en la raíz, en lo que hay en la raíz de la felicidad o del disgusto de Juan, es que Juan es una persona que se identifica, identidad, se identifica con la justicia. Y como Juan se identifica con la justicia, entonces hay algo maravilloso. Y es que a él le alegra que se haga justicia y a él le indigna que no se haga justicia. Entonces hay algo que está debajo. Esa es la idea importante cuando nosotros hablamos de hipóstasis. La hipóstasis está indicando lo que está debajo. ¿Debajo de qué? De si Juan está vestido de azul, de verde o de café. ¿De si Juan está comiendo o durmiendo? ¿De si Juan está feliz o enojado? ¿Lo que hay debajo de todo eso qué es? Hay algo que es identidad de Juan, algo que permanece. Esa es la idea de hipóstasis. Entonces me doy cuenta que la idea de hipóstasis no está muy lejos de la idea de prósopon. Porque la idea de prósopon es lo que tiene que ver con la identidad de un personaje. Lo que identifica a un personaje. ¿Y qué es lo que me doy cuenta? Pues que identifica a un personaje pues lo que está debajo, lo que es permanente. Entonces si yo por ejemplo viera un día que Juan se alegra porque presentó una licitación y estaba repleta de mentiras y me aprobaron dice Juan me aprobaron por encima de otros que estaban más cualificados pero me salí con la mía. Yo abriría los ojos y diría ¿Este es Juan? Este no es el Juan que yo conozco. No es la misma persona. ¿Por qué digo eso? Porque no reconozco esa manera de obrar. Porque no me parece que esa manera de obrar corresponda a la identidad de Juan. Entonces la identidad que es lo propio de prósopon viene a coincidir con lo que está debajo con lo que permanece que es lo propio de hipóstasis que se traduce como hipóstasis. Entonces ahí entendemos un poco el vocabulario griego prósopon e hipóstasis. Son dos palabras que se refieren a identidad. La identidad. Y aquí empieza a aparecer otro tema que también va a ser muy necesario en esto de la persona. Del concepto de persona. Preguntémonos esto. Si yo tengo por ejemplo a ver aquí apareció esta especie de servilleta o de papel. ¿Este papel tiene identidad? Esa es una buena pregunta. Si el papel tiene identidad. Si yo podría decir que este papel es una persona seguramente diré no es una persona. Entonces hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo que hace que yo diga que por ejemplo Juan es una persona y sin embargo yo no digo que este papel es una persona? ¿Qué le falta a este papel para ser una persona? Adelantándonos un poco en el curso de este discernimiento filosófico yo creo que podemos tomar lo que decía un filósofo español llamado Subiri Javier Subiri una cosa muy importante que decía Subiri era que para que algo sea persona se necesita que tenga autoposesión o sea que sea capaz de disponer de él mismo este papel no puede disponer de sí mismo este papel está completamente gobernado por la manera como yo lo trate por así decirlo un caso un poco más complejo es el de las plantas y el de los animales podría decirse que una planta es una persona pocas personas lo dirían hay algunos que pertenecen a religiones de abraza árboles que sí tienen esa idea tienen esa idea de que efectivamente cuando nosotros hablamos de planta pues estamos hablando de una especie de de una especie de persona es un tipo de persona pues hay gente que cree eso pero nosotros estamos haciendo aquí un ejercicio de pensamiento con un recorrido histórico y entonces nos preguntamos oiga realmente una planta es una persona y me doy cuenta que la planta lo que hace es reaccionar a estímulos por ejemplo la planta necesita luz es un ejemplo que ya hemos dado en otra clase la planta necesita luz entonces la planta busca la luz si por ejemplo la luz está hacia allá se produce lo que se llama un heliotropismo busca esa luz se mueve hacia allá o sea la planta está condicionada completamente por el estímulo la planta está totalmente condicionada por el estímulo es un poco más difícil reconocer esta misma característica en los animales pero cuando se estudia se ve que es cierto se ve que los animales están completamente condicionados por los estímulos obviamente un animal es muchísimo más complejo que una planta la cual a su vez es muchísimo más compleja pero muchísimo más compleja que un mineral como decir una piedra es mucho más compleja la planta pero más complejidad no significa que su respuesta al mundo exterior sea otra cosa que respuesta a estímulos hay un ejemplo un poquito fuerte no tiene nada de vulgar pero es un ejemplo un poquito fuerte le puede sonar un poquito fuerte a algunos la mayor parte de los animales responden a sustancias que les producen excitación sexual entonces me acuerdo un experimento en el que a un determinado tipo de mosca o escarabajo perdónenme que mi recuerdo sea así un poco vago macho lo atraían con algunas sustancias algunos llaman a eso feromonas con algunas feromonas de la hembra de esa misma especie por supuesto y entonces el experimento consistía en que en una punta en la punta de un determinado objeto ponían esa sustancia esa feromona de la hembra y el varón el varón no sino el macho debo decir el macho caía sobre ese punto e intentaba copular con ese punto con ese objeto absolutamente inanimado pero untado de las feromonas de la hembra es de respuesta estimúlica respuesta al hambre respuesta al deseo sexual respuesta al cansancio respuesta a la necesidad de estímulo sensorial que esa es la curiosidad la curiosidad animal es necesidad de estímulo sensorial entonces nosotros decimos informalmente decimos que por ejemplo cada gato tiene su propia personalidad esta es una frase que se dice ¿no? no pues el gato tiene su personalidad es que este gato no es igual a este otro gato y decimos cada perro tiene su personalidad hay perros que son más extrovertidos que otros todo eso se puede decir yo entiendo que lo digas pero lo que tú llamas ahí personalidad que por supuesto es una palabra derivada de persona lo que tú llamas personalidad en realidad no es fruto de ser persona sino es el resultado de la configuración de respuestas estimúlicas es decir los estímulos no tienen la misma fuerza no tienen el mismo efecto no tienen el mismo resultado el mismo estímulo no tiene el mismo resultado en todos los gatos o en todos los perros o en todos los gorilas pero el hecho de que haya una configuración particular de respuesta estimúlica no debería autorizarnos para hablar de personalidad personalidad de un caballo o personalidad de un perro o personalidad de un gato no deberíamos utilizar esa terminología porque es que cuando nosotros hablamos de personalidad estamos hablando de persona bueno entonces ¿qué es lo que sucede en el ser humano y que no pasa en estos animalitos? ¿qué es lo que sucede? pues que el ser humano no está gobernado únicamente por el estímulo entonces así por ejemplo una persona humana puede tener un estímulo muy fuerte de hambre y sin embargo dice yo estoy luchando por la libertad de mi etnia y yo no voy a comer no voy a comer hace una huelga de hambre un caballo no puede hacer una huelga de hambre un delfín no puede hacer una huelga de hambre lo mismo pasa con otros estímulos una persona por ejemplo puede sentirse muy tentada de buscar una relación sexual con aquella persona que le atrae y sin embargo dice esto no es correcto y por encima del estímulo toma una decisión cuando nosotros decimos por encima del estímulo ¿qué estamos diciendo? estamos diciendo que esa persona es dueña de sí misma esa es la idea que trae Subiri Subiri dice lo propio de la persona es ser formalmente suyo o sea tú eres formalmente tuyo ¿qué quiere decir que tú eres tuyo? que tú tienes dominio sobre ti que tú estás por encima del estímulo que el estímulo no es la última ley que te gobierna en el caso del gato en el caso del hipopótamo en el caso del caballo las cosas no son así en el caso de todos estos animalitos y mucho más en el caso de las plantas lo que es evidente es que el estímulo tiene la última palabra el estímulo lo determina todo qué interesante entonces el ser persona está implicando que no solamente no solamente tiene una identidad sino que es dueño de esa identidad tiene poder sobre esa identidad si nosotros nos preguntamos ¿de dónde viene ese poder? ¿de dónde viene que este papel este famoso papel ¿de dónde viene que este papel no tenga dominio sobre sí mismo? pues nos tenemos que preguntar ¿en dónde empieza el dominio? ¿dónde comienza el dominio? ¿qué es lo que hace que yo pueda dominar al papel y el papel no me pueda dominar a mí? ¿qué es lo que hace que yo pueda dominar por ejemplo al caballo y el caballo pues no me domina a mí? bueno estamos hablando de las capacidades de la especie humana no estamos hablando de Nelson Medina porque Nelson Medina no tiene muchas capacidades para no tiene muchas capacidades para domesticar caballos o sea que a mí el caballo me ganaría pero se entiende la idea si nosotros nos preguntamos ¿de dónde viene la capacidad de dominio? llegamos a una hermosa respuesta la capacidad de dominio viene exactamente de la inteligencia porque la inteligencia es la que hace que yo pueda darme cuenta de cómo es la inteligencia es la que me permite acceder al ser hay una anécdota muy bonita ya que hemos mencionado los caballos hay una anécdota muy bonita que se cuenta de este antiguo general y guerrero macedonio de nacimiento llamado Alejandro Magno se cuenta que Alejandro Magno estaba en terrenos de su papá que se llamaba Filipo y había en esa finca o en ese lugar había un caballo al que nadie había podido domesticar nadie Alejandro que siempre fue demasiado seguro de sí mismo Alejandro dijo pues yo voy a domesticarlo o sea yo voy a poder lo que nadie ha podido yo voy a domesticar ese caballo y lo que hizo Alejandro fue estudiar al caballo a ese caballo y se dio cuenta que básicamente ese caballo era excesivamente nervioso y era tan nervioso que le tenía miedo hasta a su propia sombra de manera que cuando alguien trataba de domar al caballo y lo movía en uno o en otro sentido entonces aparecía obviamente aparecía la sombra del caballo y apenas aparecía la sombra del caballo pues el caballo se ponía excesivamente nervioso reaccionaba y por consiguiente resultaba imposible de dominar una vez que Alejandro entendió fíjate el verbo que utilizo una vez que Alejandro entendió que era lo que estaba pasando encontró la manera de domar al caballo tomándolo por la brida lo puso de manera que tuviera al frente suyo el sol que no viera ninguna sombra y manteniendo al caballo en esa dirección sin ninguna sombra se subió al caballo por supuesto esto produjo una gran reacción en el caballo pero como el caballo no veía ninguna sombra empezó a correr y en su carrera Alejandro buscó que el caballo se mantuviera en esa dirección resumiendo la historia el caballo pudo ser domado ¿qué es lo que hay que destacar en esa historia? que el poder proviene del conocimiento el poder proviene exactamente de esa capacidad de darse cuenta que son las cosas el entender que son las cosas es lo que permite dominarlas entonces ¿por qué este papel no es una persona? ¿cuánto tiempo llevamos con esa pregunta? ¿por qué una planta no es una persona? porque la planta simplemente está reaccionando al estímulo es decir la planta no es dueña de sí misma el caballo no es dueño de sí mismo y me perdonas pero tu gato no tiene personalidad me perdonas el gato no tiene personalidad tiene una configuración de respuestas estimulicas eso es lo que tiene tu gato una configuración de respuestas estimulicas precisamente por eso es posible domesticar a tantos animales por eso existen esos programas de televisión que llaman el susurrador de perros o el susurrador de gatos es gente que ha estudiado tanto a esos animales que sabe cuál es la clave estimulica que hay que utilizar la clave estimulica necesaria para conseguir lo que se quiere es decir para dominar a ese respectivo animalito entonces llegamos a una conclusión la conclusión es que para ser persona es indispensable la naturaleza racional o mejor dicho la inteligencia la capacidad de acceder al ser y cómo llega entonces uno a ser persona uno llega a ser persona en la medida en que puede disponer de sí mismo eso es lo que da identidad la capacidad de hacerte a ti mismo es lo que te da identidad y tú logras hacerte a ti mismo en la medida en que tú te conoces y aquí vamos encontrando los elementos fundamentales de lo que significa ser persona lo que significa ser persona que es pues para ser persona se necesita identidad se necesita permanencia en ciertas características que es lo que tiene la palabra hipóstasis y se necesita que seas dueño de ti para lo cual se necesita y es suficiente que tengas una naturaleza racional si tienes una naturaleza racional si tienes capacidad de inteligencia puedes disponer de otras cosas y puedes disponer también de ti y si puedes disponer de ti si eres dueño de ti así construyes una identidad este es el origen de lo que entiende la filosofía por persona esto que acabamos de exponer eso es lo que significa ser persona tener una identidad pero pero una identidad que se construye a partir de la capacidad de ser dueño de uno mismo y el ser dueño de uno mismo se construye a partir de qué ser dueño de uno mismo se construye a partir de la posibilidad de conocer cuando tú realmente conoces cuando tú realmente te conoces hay una consecuencia interesantísima de esto que estamos diciendo y es que cuando nosotros hablamos de que la identidad de la persona está vinculada con el conocimiento y la identidad de la persona está vinculada con ser dueña de sí misma quiere decir que cuanto más te gobiernen los impulsos ciegos cuanto más te gobiernen simplemente los estímulos perdóname pero menos persona eres fíjate las consecuencias que esto tiene eres menos persona cuanto más te gobiernan los instintos los impulsos las ganas de ahí es la tristeza que siento yo cuando la gente define libertad es hacer lo que se me dé la gana ay que tristeza me da a mí esa frase porque se está entendiendo por libertad que la persona se pone en manos de sus ganas y que es estar en manos de tus ganas es ponerte en manos de que te gobiernen es decir eres más animal y menos persona humana en la medida en que te gobiernan las ganas por eso tanta gente quiere que nos gobiernen las ganas porque si nos gobiernan las ganas entonces somos fácilmente gobernados así de sencillo nos gobiernan a través de las ganas así de sencillo esa es una consecuencia que tiene bueno yo creo que ahí llegamos un poco a la idea de lo que es persona implica identidad implica permanencia es lo que te caracteriza proviene de que eres dueño de ti mismo y proviene finalmente de que tienes inteligencia y que esa inteligencia pues esa inteligencia es la que la que te permite tomar decisiones la que te permite trazar una ruta en tu vida es esa identidad la que te lo permite eso es lo que quiere decir realmente ser persona eso es ser persona si nosotros volvemos a nuestros autores nos damos cuenta que esto que yo acabo de resumir es lo que vieron estos antiguos autores en el ser racional la sustancia de la hipóstasis personal no está tan solo constituida por el elemento anímico sino por lo que subsiste la persona es la subsistencia recuerda lo que significa subsistencia constituida por el alma como entelequia del cuerpo la palabra entelequia no la vamos a definir en este momento todo esto sería deseable haberlo visto antes en un curso de filosofía pero bueno ahí se van dando las cosas y vamos trabajando entendiendo por alma el principio que hace de un ser en potencia una naturaleza concreta y determinada el alma es el principio constitutivo según el cual el hombre vive percibe sensorialmente y piensa para Aristóteles las personas están dotadas de carácter y ejecutan acciones que se entiende aquí por carácter pues no es tan difícil carácter es lo que te caracteriza o sea es lo que tiene que ver con tu identidad las personas adquieren un modo determinado de ser en virtud de su carácter y son felices o no según sus acciones y el carácter lo adquieren mediante sus acciones entonces en la medida en que tú eres dueño de tus acciones tienes carácter lo que para los griegos es la hipóstasis para los latinos es la persona dijo San Agustín esta decisión de homologarse con los padres griegos llevará a Agustín a repetir la fórmula trinitaria fundamental una esencia y tres personas una esencia y tres personas pero cuando llegamos a San Agustín llegamos al problema teológico porque lo que hemos hecho hasta ahora es sobre todo filosofía pero ahora llegamos a un problema teológico y un problema muy duro muy difícil esto que hemos elaborado sobre lo que es una persona ¿cómo se puede aplicar a las tres personas? el término subsistencia era desconocido en la época de San Agustín un antiguo autor latino llamado Rufinus es el primero que le da un significado teológico cercano a persona eso explica que Agustín acuse cierta tendencia a aproximar sustancia a persona entonces aquí estamos entrando en un núcleo bien complejo ¿cómo se relaciona sustancia con naturaleza? ¿cómo se relaciona sustancia con persona? ¿y qué relación puedo yo encontrar entre la manera como nosotros hablamos de persona en los seres humanos y de persona en Dios? yo quiero terminar esta parte con esta afirmación absolutamente clave de San Agustín no sabemos qué significa el término persona aplicado a Dios cuando se quiere saber qué son estos tres hemos de reconocer la indigencia extrema de nuestro lenguaje decimos tres personas para no estar callados no para decir qué es la Trinidad así se expresa San Agustín precisamente en un tratado que se llama De Trinitate sobre la Trinidad entonces yo creo que hoy hemos avanzado hemos avanzado al establecer la importancia de las relaciones hemos avanzado al presentar el esquema básico del tratado trinitario recuerde una naturaleza dos procesiones tres personas cuatro relaciones cinco nociones hemos avanzado al asomarnos al concepto clásico de persona como brota en la filosofía el concepto de persona pero nos quedan problemas bien duros por resolver porque tenemos que hablar de cómo se relaciona persona con sustancia de cómo se relaciona persona y sustancia con naturaleza y de cómo se relaciona lo que entendemos de persona en el caso de los seres humanos con lo que entendemos con lo que decimos de persona en el caso de Dios ahí vamos con la ayuda del mismo Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no no no